Cerveza Suprema te invita a disfrutar la experiencia gastronómica más grande del año en el Festival Función Suprema 2020, un evento que trae grandes sorpresas para que disfrutes al máximo el placer de la buena comida y el maridaje perfecto en un solo lugar. La experiencia gastronómica de este año se realizará el próximo 28 y 29 de febrero y 1 de marzo en las instalaciones de Salamanca en Nuevo Cuscatlán y ofrecerá un ambiente de primer nivel para que cada uno de los asistentes disfruten de la combinación perfecta de un buen ambiente, los sabores únicos que ofrecerá cada platillo y el refrescante sabor de cerveza suprema. Sudagrip de Laboratorios Pyle anunció el Gran Premio Sudagrip. Sudagrip, marca estrella de Laboratorios Pyle, invita a todos sus apasionados por la velocidad y los autos de carrera a asistir a esta aventura sobre ruedas. El evento se desarrollará el día domingo 23 de febrero a partir de las 8 am en el Autódromo Internacional El Jabalí. El costo de las entradas para esa fecha será de 5 dólares general en preventa y 6 dólares general el día del evento. Los niños entran gratis. Por décimo tercer año consecutivo, Pollo Campero regaló vida y un mejor futuro a los niños con cáncer del país, haciendo entrega oficial del monto total recaudado de $450,593 a la Fundación Ayúdame a Vivir. Resultado de la mega rifa, Únete para salvar niños con cáncer 2019-2020. Las estadísticas de la Fundación Ayúdame a Vivir indican que el cáncer pediátrico es curable en un 70%, es decir, 7 de cada 10 niños se curan si obtienen un tratamiento y administración de medicamentos adecuados y oportunos. Por ello, con la entrega de este nuevo donativo, Pollo Campero reafirma su compromiso de ayudar a los niños con cáncer de El Salvador.